Buenos días a todos y a todas, gracias por estar una vez más con mis fotos en un seminario del CIO, en este caso promovido por el proyecto Prometeo de la Generalitat Valenciana. Y hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de José Luis Zafillo, que es el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y también miembro investigador de la Rotterdam School of Manasme, que nos viene a hablar en concreto sobre una mejora en la precisión, los métodos de estimación de eficiencia, en este caso una mejora basada en adaptaciones de técnica de aprendizaje automático. Así que, sin dilación, José Luis, muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias por invitarle de nuevo a la sesión de seminarios de investigación del Centro de Investigación Cooperativa, del CIO. El trabajo que voy a presentar, lo hemos venido desarrollando desde hace tiempo, o se enmarca dentro del programa de doctorado del propio CIO. En su momento, el profesor Juan Aparicio me comentó la posibilidad de colaborar con dos de sus doctorandos, en concreto María Guillén y Víctor España, que todos los encuentran haciendo una estancia, en Irlanda, con el profesor Vincent Charles. Y la idea era pensar en cómo combinar dos técnicas, digamos, utilizadas, desarrolladas, en el CIO y, en principio, utilizables para estimar eficiencia productiva, como son los modelos de multivariate adaptative regression splines, ¿de acuerdo?, con list square boost. Esto es básicamente la contribución que realiza este artículo, y que ahora seguimos desarrollando. El método de multivariate adaptative regression splines, adaptado al ajuste de fronteras, es parte de lo que era la tesis de Víctor España, y María Guillén ha estado desarrollando métodos de list square boosting, y entonces surgió la posibilidad de combinar esos métodos, y además ha realizado series simulaciones computacionales para ver si el ajuste, la reducción que se organiza en la frontera es mejor frente a otras técnicas que se han ido proponiendo en la literatura a lo largo de los últimos años, con objeto de demostrar hasta qué punto esta técnica era superior en el ajuste de la frontera, reduciendo las típicas medidas de ajuste como es el error cuadrático medio o el sesgo. Por tanto, el artículo en sí no es una aplicación en el que aplique estas técnicas para predecir, calcular la eficiencia productiva, sino realmente las virtudes que ofrece a la hora de ajustar la frontera, que es el primer caso, porque si realmente no ajustamos con el error error posible, utilizando una serie de escenarios computacionales, experiencias computacionales, si no ajustamos bien la frontera, pues no vamos a poder luego medir bien la eficiencia, porque la eficiencia al final, después de todo, como ahora voy a comentar, no es sino una distancia desde una observación a esa frontera de producción. Entonces, en realidad, el paper está motivado en su comparación con lo que es el análisis envolvente de datos, que supongo que bastantes de vosotros estaréis familiarizados con este método, que es un método determinista y que tiene problemas de discriminación entre las observaciones a la hora de evaluarlas debido al principio de mínima extrapolación en el que se basa y que hace, pues, que el ajuste que se hace de la frontera sea excesivo, ¿de acuerdo? Única en el contexto, además, de la muestra que se está utilizando, que son los datos observados para un determinado estudio, digamos. Pues bien, lo que se pretende con los Multivariate Adaptative Frontier Splines y Listed School Boosting es, precisamente, proveer una alternativa a la estimación, en este caso al ajuste de la frontera con esta estimación y ver hasta qué punto mejora el error con unos experimentos, con unas experiencias computacionales. Entonces, la charla, básicamente, comenta lo que son las técnicas de Multivariate Adaptative Frontier Splines, ¿de acuerdo? Cómo luego esto se usa dentro de un proceso de Listed School Boosting, ¿vale? Que reduce el error de predicción, ese es el objetivo, y luego presentar la experiencia computacional. Bien, entonces, ¿qué es? Y esto lo voy a hacer brevemente porque creo que es bastante conocido entre las personas que realizan análisis de eficiencia. Pues, al final, el objetivo a la hora de medir la eficiencia productiva es ver la capacidad de observaciones, de ser capaces de generar la máxima producción posible con los factores, con recursos que están siendo utilizados por parte de esas observaciones. Entonces, esto en general, pueden ser los datos observados, se presupone que hay un proceso generador de datos donde hay una función de producción. En este caso es una función de producción, tenemos un único output y que depende funcionalmente de la cantidad de recursos, input que se utiliza. Entonces, esto está sujeto a un error, error aleatorio, épsilon, y un error, en comillas, parte del error compuesto que es la ineficiencia, que es el hecho de que no llegas a alcanzar la frontera. Entonces, relevante para nuestro análisis y las técnicas que se vienen desarrollando en el CIO para adaptar el machine learning a lo que es el ajuste de fronteras, es que esta función y lo que luego posteriormente van a tener que hacer estas técnicas, ya sean supervector machines, o puedan ser los árboles, o puedan ser como se hace aquí, los multivariotas y regression splines. Fundamental para esto es que las técnicas cumplan a la hora de ajustar, digamos, en este caso, regression splines a los datos, cumplan la serie de propiedades, que es que sean no decrecientes, que sean con cabo, ¿verdad? Y que además, como vamos a ver, encuelvan a los datos. Y estas son las propiedades que cumplen las funciones de producción, siendo la frontera lo que tenemos aquí representado, es decir, el límite superior, ¿de acuerdo? Que nosotros ajustamos a partir de los datos observados. Y la ineficiencia es la distancia que existe entre esa frontera y las distintas observaciones. ¿Cómo se determina esta frontera? Es lo que hacen todas estas técnicas, ¿vale? Por ejemplo, lo que hace el DEA es basarse en el análisis de actividad, que he puesto inicialmente por Kutmans, y genera un poliedro convexo que es el que envuelve los datos y que tiene una serie de axiomas, que son los que están aquí reflejados, como la satisfacción de la disponibilidad de impudiados, que sea convexo y que sea cerrado. Esto es lo que se le supone a un conjunto de posibilidades de producción. Y la ineficiencia técnica es la distancia que existe desde una observación de esa frontera que nosotros, la frontera de este conjunto de posibilidades de producción. Bueno, precisamente este es el modelo más conocido, que es el modelo radial, que lo que hace es que incrementa el output, en este caso lo es único, es una función de producción, ¿de acuerdo? Hasta que alcanzamos la frontera y entonces el score, la solución que es ese PIC que tenemos ahí, nos dice en cuándo hay que aumentar el output observado para alcanzar la frontera. Bien, esta es una representación gráfica que indica que en un momento dado podemos no solo movernos verticalmente aumentando el output, sino que también podríamos movernos horizontalmente reduciéndolo o a través de un vector director, como hacen una serie de medidas, como la que se denominan las funciones de distancia direccional, y entonces aumentamos el output y reducimos. Bien, entonces, ¿cómo podemos nosotros ajustar la frontera de producción saliéndonos del contexto del análisis en el momento de datos? Siempre tomando como referencia que el objetivo va a ser, en una experiencia computacional, que el ajuste realizado de la frontera real, verdadera, sea mejor que la del DEA. Pues, se han propuesto distintas técnicas de machine learning para hacer esto. Entre las primeras se encuentran los convex non-linear least squares de Guzmán y Johnson en 2010, que luego, además, si me da tiempo para alguna reflexión, se ha combinado con una parte estocástica que presupone que en el error, aparte de ineficiencia, hay ruido. Que eso es importante también, ¿de acuerdo? Porque tiene que ser posible. Tenemos que ver cómo estas técnicas, que son deterministas, son capaces de acomodar, digamos, el ruido. Porque en todas las observaciones hay ruidos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es fundamental. Pero bueno, luego está Chris Parveter y Rasim, que tienen No Parametric Current Frontier Estimators. Dentro de lo que es el GEO, y al mismo nivel, se han propuesto la adaptación de los árboles de regresión a la medición de la eficiencia, y entonces se ha acuñado el término de Efficiency Analysis Trees, que está siendo bastante aplicado, al menos hay gente que ya lo está aplicando, porque una virtud que tenéis o tiene el Centro de Investigación Operativa es que todas estas técnicas, luego se publican los códigos, se ponen en revistas, como puede ser Software X, o como puede ser Art Journal, cualquiera de ellos, la gente les puede bajar, que se puede aplicar. Esa es la labor de difusión de la técnica fundamental, porque es lo que hace que pueda tener éxito. Como una alternativa real a lo que se hace con otras técnicas. Xionas, recientemente fallecido, Small Monotone Conquer Probabilistic Regression Trees, también introducido Daniel Valero Carreras, desarrolló unas técnicas basadas en las máquinas de soporte vectorial, Oles y mi ruillero tienen las funciones, digamos, flexibles, basadas en visagras, se preparan en visagras, se llamaría Hing in Hyper Plains, y luego una técnica que nosotros estamos utilizando aquí para unirla a la lista score boosting es la de Multimedia Regression Spines, que se publicó por parte de Víctor en el año 2023, con sus coautores. Bueno, entonces, esta técnica, voy a ir rápido, se enmarca dentro de lo que sería la categoría de modelos determinísticos, es decir, no acomoda el ruido y son no paramétricos porque no hacen supuesto respecto a los necesarios de supuesto respecto a distribución de los parámetros y tiene como propósito hacer inferencia posteriormente y nada por el destino, que es la antítesis o lo contrario a lo que tenemos para los que están familiarizados con técnicas de medición de eficiencia, el modelo de análisis de frontera estocástica, que es, primero, estocástico, es decir, permite acomodar a los supuestos una determinada distribución para lo que es el ruido dentro del error compuesto y además son paramétricos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace Multimedia Adaptative Regression Splines? Antes incluso de que sean frontera, esto es una técnica que se puede aplicar, bueno, pues lo que hacen es introducir una serie de regresiones no paramétricas, ¿verdad?, que permiten, digamos, ofrecer un ajuste de los datos, una gran dimensionalidad de datos, es decir, no está limitado probablemente con lo que son el concepto de grados de libertad, puede acomodar restricciones que pueden no ser lineales, las puede acomodar bien, ¿de acuerdo?, y como vamos a ver en las simulaciones, acomodar también interacciones que pueden ser complejas entre los datos, ¿no?, entre varias predictores, características, variables, como lo queramos, igual. Se compone de dos procedimientos, un algoritmo de selección hacia adelante, forward selection, que lo que hace es que busca una serie de nudos a partir de los cuales se van ajustando esos splines, esas regresiones que tenemos, que se denominan funciones base, y luego se puede aplicar un algoritmo hacia atrás, una especie como lo que se llama en algodos el pruning, ¿verdad?, si, por ejemplo, no se alcanza un determinado 3 o en la reducción del error, queremos evitar un overfitting excesivo, y, en tal forma, o sea, alcanzan las condiciones por las cuales se ha puesto, en la apuesta de investigación, por ejemplo, el número de nodos y de basis fractions que se permita en el algoritmo. Esto, este backward elimination, realmente no es necesario, no se aplica en la técnica que propone, por lo menos, combinando esto con list-square boosting, porque precisamente es el list-square boosting el que a partir de una determinada solución no aplicamos el backward elimination, sino que lo dejamos en el forward algoritmo, en el algoritmo forward, aplica el list-square boosting. Bueno, y luego también existe la posibilidad de que estos splines, bueno, pues que en vez de ser rough, que la derivada sea distinta por la izquierda y la derecha en cada nodo, pues que sea igual. Entonces, lo que se dice es que es un suavizado que se está aplicando, pero también puede ser. Entonces, lo que hace el método es una expansión a través de funciones, de regresiones, las linear basis functions, ¿de acuerdo? Que tienen un degree 1, es decir, que son lineales y que lo que hacen es generar un mapa de otras dimensiones de los impulsos originales, en este caso, sobre los recursos productivos, porque estamos en una función de producción. ¿De acuerdo? Y se generan esos pares lineales que, a la izquierda y a la derecha de cada nodo identificado, de acuerdo a un criterio que naturalmente va a ser la reducción del error de predicción, como veremos luego, pues, se denomina un reflected pair. Por ejemplo, si vuelvo atrás, aquí tenemos lo que sería el ajuste del método a unos datos como los que tenemos representados, que son estos puntos en afro, ¿verdad? Este sería el ajuste que se realiza. Entonces, lo que hace, lo que sería el estimador, el ajuste, digamos, el predictor más que el estimador es, precisamente, buscar ese conjunto de reflected pairs, ¿verdad? que constituyen la estimación o la predicción que ajusta la frontera. Y estos son todos y cada uno de los basis functions que se van acelerando y que, en este caso, como podéis ver, es el sumatorio de todos estos pares reflejados de funciones en cada uno de los nodos identificados como vamos a... Entonces, básicamente, el algoritmo de selección lo que va a hacer, voy a buscarlo, es minimizar el error, ¿de acuerdo? Tenemos, voy a ir para atrás, minimizar el error, disculpad, de predicción utilizando esta especificación. Bien, entonces, el proceso lo que hace es que crea y busca esas basis functions, ¿de acuerdo? busca los nudos óptimos y va continuando creciendo y va añadiendo basis functions hasta que se alcanza un número máximo en los parámetros, por ejemplo, en los nodos que se quieren generar, ¿de acuerdo? o simplemente seguir ampliando las distintas basing functions, los reflected pairs no reducen el error en una cantidad preestablecida, ¿de acuerdo? y esto es la forma en la que el algoritmo funciona. Bien, aquí hay un pequeño ejemplo de cómo se puede generar el predictor, ¿de acuerdo? de lo que sería el más con dos variables, dos inputs, x1, x2 y entonces, pues, tenemos los reflected pairs que están definidos por los parámetros a la izquierda, alfa, a la derecha, beta y los nodos t, donde se producen esos cambios, ¿no? entre las distintas reversiones lineales. Pero un problema, entre comillas, que tendría el aplicar multivariada y regresos splines per se a este método con una serie de inputs de producción y un output, ¿de acuerdo? observado, es que no cumple las propiedades de las que hablaba inicialmente de una función de producción, en concreto, la monoticidad con cavidad y que, además, envuelva los datos, ¿de acuerdo? porque lo que estamos estimando es una frontera, no es una función a la media, ¿de acuerdo? de los datos observados, es, digamos, la parte superior. Entonces, ¿cómo se consigue eso? y esa es la adaptación del método, pues la adaptación del método es limitar el error, ¿de acuerdo? en este proceso de aplicación del algoritmo entre lo estimado y lo observado, pero con la particularidad de que ese error es, por así decir, es one-sided, es decir, solo puede ser, puede tirar a la baja de lo predicho, de lo que sería la frontera, ¿vale? y luego además se tienen que imponer las condiciones teóricas del modelo de producción, la teoría de la producción como es la monotocidad y concavidad. Y entonces, sí que sí, lo que nosotros tenemos, ahora volveré sobre esto, es una estimación que lo que tiene es la frontera, digamos, que tenemos arriba, ¿vale? Y donde se garantiza, esto es la DEA, pero bueno, tendríamos una regresión, digamos, del regression, al multivariate adaptive y regression splines que efectivamente envuelve todos los datos, que es de lo que se trata. Bien, se me ha olvidado decir que, bueno, esta investigación ha sido recientemente publicada en la revista de Conquitos en los Resultos y ahí existen, por ejemplo, diversos gráficos donde se van ilustrando algunos de los modelos que por falta de tiempo pues no he podido traer aquí. Pero bueno, las personas interesadas pueden ir ahí. Luego además hay un smoothing procedure como he dicho previamente que lo que hace básicamente es que suaviza la función predictora en los nodos, ¿de acuerdo? Para que sean presentes igual derivada en la izquierda y en la derecha en el nodo, ¿vale? que no haya discrepancia. Y este cambio que tiende a ajustar mejor los datos, ¿de acuerdo? Pues veremos que en la experiencia computacional que es mejor, o sea, que mejora los resultados. Bueno, y entonces lo que hace el list-square-en-pushing es conseguir o es un proceso de ensemble que utiliza dejamos predictores débiles como puede ser lo que es lo que es las regresiones lineales, las basing functions de las que he hablado previamente para aplicando un algoritmo reducir el error de predicción realizando unas iteraciones, una serie de estimas, ajustes, digamos, sucesivos alterando la función inicial de tal forma que en este caso van a ser el resultado del algoritmo del MAPS, del multivariate adaptive frontier splines que hemos visto previamente, de tal forma que el error de predicción se vaya iniciando a un MAPS. Y entonces, esto es lo que el algoritmo del list-square-en-pushing básicamente lo que hace es coger una función de pérdida la diferencia entre lo observado y lo predicho y lo que va a intentar es ir reduciendo ese error alterando el predictor en un modo digamos que lleve a la reducción en el error. Entonces, se empieza, por ejemplo, por la media de los datos, se calculan los residuos y posteriormente se hacen varias interacciones en las que se coge un modelo como puede ser en nuestro caso MAPS, puede ser un modelo de regresión si no estamos en un contexto de fronteras y a partir de una tasa de aprendizaje aplicando a esa función que hemos dicho previamente pues se altera la función inicial hasta que hay una predicción final alterada que es mejor a la que teníamos inicialmente. Bien, por ejemplo, tenemos una iteración con varias iteraciones donde tenemos unos datos respecto a la media pues hay un error, se realiza un cambio de acuerdo con estos splines que tenemos aquí y poco a poco se va reduciendo el error hasta que conseguimos que desaparezca. Pues bien, este método de leases SQL Boosting aplicado a Max lo que hace es que utiliza en el primer paso del algoritmo como predictor inicial el que se ha obtenido previamente con multivariate adaptive frontier splines, ¿verdad? Con el método que en este caso pues está desarrollado en Victor y con autores publicado en el año 2023 y se va ejecutando el algoritmo de este SQL Boosting se van reajustando de acuerdo la función inicial de acuerdo con una función de aprendizaje y a una velocidad que viene determinada por el parámetro nu, ¿vale? Y obtenemos una condición final y esto es lo que hace finalmente el algoritmo final de LSB de list square boosting multivariate adaptive frontier splines que es lo que se hace en este. Una cuestión importante es que el hecho de que se siga el proceso de list square boosting no afecta las propiedades de la función predictora en absoluto sigue envolviendo los datos sigue siendo una función monótona no decreciente y cóncava y esto se mantiene y estos son una serie de resultados que se prueban en el algoritmo. Y entonces pues sí aquí tenemos ya finalmente el resultado de ajustar algunos datos el método de multivariate frontier splines mejorado con list square boosting y se compara con la función de producción teórica la del DEA en rojo la teórica es la discontinua y vamos viendo cómo produce un ajuste alternativo a lo que existía entre el DEA y la realidad o sea digamos la verdadera más que real la verdadera con lo cual está en una situación intermedia y de hecho se puede probar que es una situación intermedia ¿cuál es la ventaja? pues que no hay tanto overfitting que a la hora de hacer un ranking respecto al DEA pues nos quedan muchas observaciones que no son eficientes o menos son secundores eficientes etcétera bueno pues esto es para determinar la bondad de este nuevo método lo que hacemos es que pedimos prestados el artículo de Guzmán que me he referido y Johnson que me he referido inicialmente publicado en Operation Research y entonces ellos designan cinco escenarios cinco funciones de producción y la generan a partir desde un input hasta tres inputs ¿verdad? un único output y entonces esas funciones pueden ser lineales o no lineales y van poniendo interacciones más o menos complejas el que sea la concavidad sea mayor sea menor etcétera cogemos este escenario ¿vale? y vamos a aplicar y a partir de ahí generamos un entorno determinista en el que no he reunido extraemos de una función uniforme de un y diez los valores de los inputs ¿de acuerdo? para obtener ese output y asumiendo una distribución del error del término de error que es también estándar en la literatura y con esto generamos generamos múltiples muestras pero es que además vamos hacemos un en el espíritu también de Kusmael y Johnson se generan escenarios con ruido ¿de acuerdo? donde ahora ya el error compuesto es la suma del error aleatorio y de la ineficiencia y nosotros imponemos una serie de parámetros hay un parámetro entre la la varianza del error compuesto y de la ineficiencia que en función de que sea mayor o menor pues permite graduar el peso del ruido sobre el conjunto del error frente a la ineficiencia entonces cuanto cuanto menor sea ese parámetro mayor es el peso del ruido menor sea ese parámetro perdón menor es el peso del ruido en el error bien ¿cuáles son las técnicas que consideramos? consideramos análisis DEA consideramos Bustrap DEA ahora no tengo tiempo para explicar cuáles son las diferencias o qué evolución o cómo se hace esto están explicados en el artículo pero Bustrap DEA simplemente es un resampling un número suficiente de veces 500 600 veces de la primera muestra observada de DEA al objeto de obtener una distribución ¿de acuerdo? de los valores de la eficiencia pero que en el fondo implica obtener 500 veces la frontera respecto a la que medimos esa ineficiencia o esa eficiencia con lo cual estamos generalizando el DEA luego con best-norminian list squares ¿de acuerdo? utilizamos la técnica sin list squares boosting a secas de MAPS y luego la técnica que había puesto al inicio de la presentación que es la contraria a los modelos deterministas y no paramétricos como es el stocasting frontier analysis bien hacemos las simulaciones con tres tamaños de muestrales distintos 50 100 y 150 y se hacen 100 trials ¿de acuerdo? para cada combinación de escenario y tamaño de la muestra esto es la que sea y entonces ¿qué es lo que obtenemos utilizando los indicadores los habituales de error como es el min-square error en sesgo ¿no? del un desofil por así decir de la predicción bueno pues que en general esta técnica mejora reduce el error cuadrático medio y el sesgo respecto a casi todos como ahora veremos los métodos alternativos que son los más populares en la literatura cuando comparamos el método de list squares perdón de multivariate regression o frontier splines sin suavizar y suavitado el método suavizado trae consigo mejores resultados todos en general eso dentro de la técnica que se propone todas las técnicas ven que el error se va agrandando es decir tienen una predicción menor cuando se incrementa lógicamente la dimensionalidad del problema cuando hay más números de mayor número de inputs ¿de acuerdo? pero en el método de list square boosting que con más es incremento es a menor ritmo que en el resto de técnicas y por tanto cada vez su rendimiento es mejor conforme se va aumentando la complejidad del problema esa es la idea y la única diferencia es que en escenarios complejos donde la función de producción es muy concova donde la curvatura de la función de producción original es muy elevada ahí es donde el método que tiene estos regression linear regression splines pues no es capaz de capturarlo se podría capturar lo mejor metiendo más nodos y permitiendo una mayor flexibilidad del método sí pero probablemente eso llevaría a un number fitting y entonces llega un determinado momento en que tratamos con los métodos por igual a la hora de implementarlos pero naturalmente siempre hay una labor de fine tuning que se puede hacer bueno por ejemplo esta tabla lo que presenta es la reducción en el error cuadrático medio que tiene el método respecto a todas las alternativas y podemos ver que en general no voy a entrar en los números pero predomina el negro que es cuando hay una reducción por ejemplo siempre siempre da un resultado mejor que el DEA y también que el método original de multivariate adaptative frontier splines propuesto por Víctor y coautores cuando se le añade list score boosting mejora las mejoras pueden ser pequeñas o pueden ser grandes es decir de un dígito o dos dígitos ¿verdad? pero en general tiende a tiende a mejorar otras técnicas lo único es que en algunas técnicas como el bootstrap DEA pues está por debajo en algunos escenarios de A, B y C los escenarios más simples pero podéis ver que los escenarios más complejos con mayor número de inputs ¿verdad? ahí sí que en ningún momento el resto de técnicas supera esta y eso es algo que bueno se concluye como positivo lógicamente entonces tenemos en el artículo están los porcentajes digamos que resumen hasta qué punto la técnica mejora a otras pues el 100% contra el DEA incrementa el 77,7% de todos los experimentos realizados en a bootstrap DEA 88,94 100% es decir realmente son unos porcentajes muy impurio elevados en cuanto al número bien ¿qué es lo que podemos ver en general? que bueno los resultados son equivalentes utilizando el SERSO en vez del miniscoreal están en el artículo pero aquí no los he traído lógicamente y que concluimos que realmente mejora el resto pues lo que he dicho cuando el número de variables es elevado respecto a las observaciones el método es mejor y en general cuando es decir hay muchas observaciones para las variables y en general cuando el número de impuestos involucrados es mayor es mejor y solo cuando la función de producción verdadera es muy concava el método tiende a ser peor que otras alternativas lo que realmente nos sorprendió es que cuando vamos al escenario de los experimentos estocásticos en los que introducimos ruido en las muestras generadas pues entonces lo que podemos ver es que a partir de ahí el porcentaje de incremento respecto a otros métodos aumenta notablemente hasta ser el 100% es decir mejora lo que es el DEA el bootstrap DEA y también la técnica sin liste square boosting los multivariate adaptative frontier splines ¿de acuerdo? incluso es un 83% mejor en los casos en todos los casos el 83,3% de los casos respecto a no conves non-linear squares ¿no? conves non-linear squares perdón bueno lo que realmente nos sorprende aquí es que un método como es la función de producción estocástica o la frontera de producción estocástica que está diseñada para que pueda acomodar el ruido de hecho nosotros generamos el ruido bajo los supuestos del error compuesto de este tipo de modelos genera unos errores de predicción que son mayores ¿de acuerdo? esto es algo que nos sorprende y que incluso sorprende aún más cuando lo que es el error del digamos el error aleatorio frente a la ineficiencia pesa mucho más que se supone que es lo que debería ser capaz de capturar el modelo SFA porque está diseñado para eso para los que puedan estar comenzando y entonces también nos lleva esto a validar esta técnica como un método para predecir ajustar fronteras de producción bajo escenarios que son los reales con ruido ¿de acuerdo? y esa es una conclusión también importante por ejemplo en ruido no hay absolutamente ninguna celda en rojo es decir sistemáticamente el método mejora todos los otros ¿verdad? que hemos considerado que son como he dicho antes son los más representativos en la literatura y solo en escenarios bueno que tendríamos con un ruido bueno son varios distintos ruidos distintos parámetros de la importancia que tiene el ruido aleatorio sobre la ineficiencia solo en escenarios intermedios donde se da esa concavidad de la que he hablado antes el resultado es inferior pero vamos muy pocos bueno en realidad al final una de las cuestiones que nos planteaban en la revista y ya con esto a cabo las conclusiones bueno en cuáles de estos realmente se puede hacer un ranking de métodos parece razonable utilizar lo que sería el min-square-er las distribuciones y ver si efectivamente estas distribuciones son estatísticamente distintas o no y aplicando una serie de test a NOVA ¿de acuerdo? o HSD o TAS-HSD de Hornets Significant Difference de TACIS lo que nosotros obtenemos es que efectivamente los distintos métodos ordenados por el valor medio del min-square-error el que tiene menos obviamente está en primer lugar en el ranking y el que tiene más en el último y ahí sistemáticamente el DEA está en último de acuerdo a los escenarios determinísticos o con ruido la técnica en smooth seguida de la técnica está por encima de las alternativas está en la idea distinta entonces bueno pues concluimos o reafirmamos lo que hemos venido viendo anteriormente en todas estas tablas de que el método supera a posibles alternativas conclusiones bueno pues que el método propuesto que combina que utiliza dos técnicas desarrolladas aquí en el CIO como es en el multiviral adaptative frontier splines ampliar con liste score boosting que es lo que hace este estudio este artículo pues mejora la predicción en los escenarios de experimentos experimentales que tenemos a los otros que están en la en la literatura y que bueno pues el método se basa en el paradigma de machine learning hay una serie de parámetros que utiliza cross-boundation para determinar por supuesto la nivel predictiva que tiene y también hemos visto que además es robusto a layers y soluciones extremas frente a lo que serían métodos determinísticos por excedencia como es el DEA que está sujeto a ese sobreajuste y bueno el análisis futuro pues en vez de utilizar funciones de producción que solo que no serían funciones de transformación con múltiples outputs o cambiar las 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 propiedades que debe cumplir la función de producción ¿verdad? para que tenga otra forma que se observa en la literatura ya en alguna literatura con lo que se llama es shape production from 10 que es lo mismo que decir vamos a introducir distintos revimientos a escala en la la función de producción distintos digamos rangos donde los rendimientos a escala son distintos para que no sean iguales en todo lo que es el dominio de las funciones el espacio de los inputs y luego también desarrollar otra serie de técnicas semiparamétricas para poder ver las propiedades de lo que serían los estimados de fin pero repito aquí no hemos medido eficiencia en absoluto esto es solo un ejercicio de predicción de la frontera pero lógicamente la medición de la ineficiencia se va a haber afectado porque se hace contra la frontera entonces si no tienes una buena frontera ¿cómo vas a tener buenas predicciones de eficiencia? es imposible ¿no? y bueno eso es todo muchísimas gracias y quedo pendiente a surgir ¿de acuerdo? aquí o en casa o en la playa donde sea ya ¿habrá una pregunta? yo puedo hacer una pregunta sí les hago una a todos por el artículo imagino que Víctor estará contento sí sí he tenido la suerte de trabajar yo en el tiempo y me ha parecido muy interesante y la parte que comentabas de LSB sí la implementación me ha parecido interesante entonces bueno por preguntarle una cita un poco más esa tasa de aprendizaje que se metía cuando implementabas esto entiendo que no puede ser ni muy grande ni muy pequeña para que no te vayan los errores y tienes que hacer mil relaciones claro depende un poco de está ahí el trade-off ¿no? de la sensibilidad del tiempo compatacional y es donde encontrar un equilibrio o sea ahora mismo no recuerdo exactamente cuál es el valor que le damos a ver que lo encuentre ¿verdad? en lo que es el parámetro pero el artículo está y sí que es verdad que bueno que lógicamente se han hecho varias pruebas realmente en el artículo tenemos una pequeña discusión que nos pidió el evaluador respecto a el performance o el rendimiento de la técnica bajo un grid de parámetros no solo este sino también otros ¿sabes a lo que me refiero? claro existe ese trade-off fíjate yo creo que hoy día y con los vamos con los los escenarios que nosotros hemos simulado pues el hecho de que cambies el parámetro de la tasa de organización no 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 ni en tiempo ni en la solución final ¿de acuerdo? o sea que no era sensible a esto ¿de acuerdo? sí entonces no bueno que suele ser un hiperparante los que se tunean sobre un grid de posibilidades bueno al final bueno como hay varios parámetros a tunear pues esto se complica computacionalmente o sea el asunto que como bueno es gratis pues hasta que se haga el tiempo bueno la licencia lo paga otro y tal pues bien tienes que pagarla tú pues igual ya si lo que es la técnica es una solución muy imaginativa yo quiero simplemente indicar que desde fuera que estoy fuera pero que conozco obviamente la literatura y la realidad digamos el escrito de la medicina de la eficiencia todo todo este programa de investigación que se tiene en el CIO todavía activo de adaptar las técnicas de Machine Learning a la tradición de fronteras me parece lo más original sobre todo por lo sistemático que se está siendo es decir son muchas personas no es solo María Guillén o Daniel Valero y Víctor España y vosotros los que estáis trabajando en eso o Ricardo etcétera no no es que yo no he visto ni veo un programa de investigación como este en ningún otro sitio del mundo o sea hay que ser realistas o sea hay gente ¿de acuerdo? pues como puede ser Timo Guzmanen o como era Xionas o sea repito que sí que tienen cosas que evidentemente tienen algún estudiante de doctorado que trabaja en estos temas pero desde un punto de vista valorístico es decir completo de intentar evolucionar digamos la medición no paramétrica de la productividad y la eficiencia es de lo más ambicioso que yo veo que yo veo en ese aspecto simplemente quiero darme una buena acción por toda esta labor porque muchas veces cuando se está ahí dentro uno no es consciente de lo que muchas veces sea ¿no? cuando se ve desde fuera te das cuenta de que hay una una visión es lo peor me refiero a más o menos a un largo plazo pero que hay una visión y realmente yo creo que ya se han explorado casi todas las técnicas ¿verdad? que las focas ya ahora de lo que se trata es de que haya una aplicación de estas técnicas a la literatura pues por ejemplo de edición de la eficiencia ambiental es decir de de algún deseable si no deseables o contaminantes o así decir que son variaciones o por ejemplo hacer esto dinámico para lo que sería índices de mal o todo ese tipo de cosas que si me apuráis estoy de acuerdo es secundario son evoluciones secundarias pero pero que son aplicaciones que en un momento determinado pues o sea yo estoy seguro que que aquí se está encartando una masa crítica hasta que llegue un determinado momento y entre todas estas técnicas se les presta atención y se apliquen por investigadores de forma generalizada ¿cuándo ocurrirá eso? no lo sé pero no creo que tan mucho los próximos pocos años y eso es algo bueno pues que quería decir ya no hablo más preguntas a ver pregunta mal ¿que la tasa de aprendizaje variedad si se podría menos constante ¿podría ser? ¿que se deja así constante? no sé que de hecho creo que es un grid o sea sí 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 creo recordar no está aquí no está aquí más ya Víctor no está conectado a ver o con varios o sea yo creo que es un grid es un grid de valores que bueno si la prefiere está muy lejos fuera muy muy grande el cambio y luego ah si tú dices el variado en el algoritmo que vaya cambiando no eso no no eso si eso se puede hacer de neuronales pues se hace a ver si no se fija pero nosotros no no lo decimos así directamente fijarnos tiene un valor al final en la acción esa tasa de aprendizaje en términos de optimización en términos de optimización simplemente por ejemplo hay un método de galiente de descensión de galiente pues es así cualquier método de paso a paso para ir contando la solución en este caso de parámetros que hay ahí muchos para estimar en el fondo es realmente esa tasa de aprendizaje es como de grande de hace el paso el paso de una solución como vas con la comparación ante más un de eso se puede ir cambiando evidentemente para que no siempre sea el salto de la misma distancia digamos se puede ir aumentando generalmente reduciendo reduciendo cada vez o sea que interas más que sepas en los pequeños o se puede dejar fijo también en los grandes se puede dejar fijo o sea que existe pero sí no por eso no hemos probado decirlo sí o variar dentro del propio algoritmo sí 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 está todo el puerto computativa que requiere todo dentro que sí no es poco tiempo tampoco sobre todo la simulación lleva muchísimo en una base de datos concreta no sé cómo mejoraría computacionalmente la solución no creo que no creo que cambiase cuando convergen más rápido exacto es a lo que me refiero la convergencia podría ser más rápida sí si vas más reduciendo lo vas haciendo cada vez más más pequeño sí sí ¿Algo más por otra más? ¿Solamente está para un tomo música? Claro sí eso está solo para un output porque el reto sería bueno no tengo claro pero la función de transformación que tendríamos pues dependería de otros autos entonces hay que combinar ahí las digamos las relaciones que existen entre los inputs y los outputs modelarlo con unas ¿me explico? o sea es más complejo ¿Este tipo de métodos digamos no hay interacción entre outputs pero también existe esa interacción cuando tienes varios outputs un trade-off entre inputs y outputs aquí no existe uno solo hay uno los casos digamos cuando el primer paso siempre es evidentemente el caso mono-outu porque es la adaptación de la práctica técnica del machine learning ¿no? donde suele una variable de respuesta hay contestos que una variable de respuesta sí digamos en regresión si fuera en clasificación tienes varias clases con probabilidades es una otra historia ¿vale? pero en regresión pues suele ser contarte en la literatura con una variable de respuesta de hecho si tienes varias pues aplica varios modelos que no se complica demasiado en encontrar un modelo con interacciones entre esa variable de respuesta al fin es un problema complejo así que es realmente es un reto o sea en el caso de un tío en general este tipo de adaptaciones pues son un reto en algún caso en alguna de las líneas sí que tenemos solución tenemos solución más o menos elegante más o menos natural otras soluciones menos naturales pero bueno en cualquier caso las técnicas que yo he mostrado aquí o sea el DEA mostrar DEA sí acomoda acomoda a múltiples algo sin ningún problema perfecto pero todas las soluciones de Machine Learning que son poquísimas no se ha extendido el Comics Learning de la Escuela a múltiples altos ¿no? creo que es verdad o no, sí hay un artículo pero no digamos no están muy desarrollados ¿no? es un reto para todo el mundo no es que la gente diga bueno pues porque voy a empezar con el caso multiado el otro es un caso particular ¿me explico? que sea un anexo un anexo en el artículo no, no, no es pronto o sea a contra voy a ir a publicar esto lo voy a dejar un bien inscrito y luego ya veré si me preocupo de lo otro eso es eso es ¿no es pregunta más? ¿y en play nada? bueno por la hora yo creo que sí que muchas gracias muchísimas gracias gracias a ti gracias 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 Gracias.